Hola, estimados amigos, soy Junior Muñiz de Efe Radio, aquí estamos en vivo para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un anuncio que hizo el gobierno de Puerto Rico. La gobernadora, el secretario de la familia, el secretario de desarrollo socioeconómico de la familia, hicieron un anuncio muy importante y es que las 840.647 familias participantes del programa de asistencia nutricional podrán comprar sus alimentos en línea con su tarjeta de la familia a partir de diciembre. Esto es un plan piloto presentado al gobierno federal y aprobado. De eso hablamos hoy en Tan Sencillo Como Eso, en Efe Radio. Radio en tu red. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Efe Radio. Vamos a hablar sobre el anuncio hecho hoy por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el secretario de la familia y el secretario de desarrollo socioeconómico y de la familia, los tres funcionarios anunciaron que los beneficiarios del programa de asistencia nutricional PAN podrán realizar sus compras de alimentos, hay que aclarar eso, de alimentos en línea, desde su hogar mediante un proyecto piloto aprobado por el gobierno. Podrán utilizar la tarjeta de la familia como si fuera una tarjeta TH, una tarjeta de crédito, o de débito, una tarjeta de crédito o de débito. El secretario de la familia dijo, López Belmonte, explicó que el proyecto piloto dará comienzo en diciembre cuando inicia el periodo para la certificación de los comercios elegibles. O sea, no todo el mundo va a poder vender alimentos y cobrar con la tarjeta de la familia, todo el mundo. Son unos negocios, unos comercios elegibles. Eso es posible luego de que el gobierno recibiera la autorización para unirse a otros estados que ya usan este mecanismo tecnológico y así quedará contenido en el plan estatal aprobado para Puerto Rico finales del mes de octubre pasado. Esto es una buena noticia porque hay muchas personas mayores de edad que utilizan la tarjeta del PAN y no quieren ir al supermercado por miedo a contagiarse o sería bueno que se quedaran en la casa. El administrador del Departamento de Desarrollo Económico, o de la Administración de Desarrollo Económico y de la familia, Alberto Fradera Vázquez, resaltó los beneficios de esta aplicación de servicio que tiene como objetivo procurar un trato igual a los participantes del programa en la adquisición de comestibles y reducir las salidas. Lo que le estoy diciendo, reducir las salidas de los participantes del programa para minimizar las posibilidades de contagio con el COVID-19. El administrador resaltó que a noviembre de este año sobre 300.000 personas mayores de edad, mayores de 65 años, están participando del programa PAN, Programa de Asistencia Nutricional Federal. El funcionario explicó que la próxima semana se estarán discutiendo con miembros de la organización profesional que representa el sector de alimentos, que es la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA, para discutir los detalles del proyecto piloto y encaminar los procesos de cumplimiento, cumplimiento, tecnología necesaria y finalmente el proceso de certificación. El proyecto piloto de compras en línea inició en el verano del año pasado, en abril, mayo, junio del año pasado en el estado de New York y a partir de marzo del 2020 se unieron y se aprobó el inicio del proyecto en los estados de Alabama, Iowa y Oregon. En abril pasado le tocó a Nebraska y en octubre de este año unos 47 estados adicionales han dado inicio al proyecto piloto. Puerto Rico es el primer territorio en obtener la aprobación para el proyecto de compras en línea con la tarjeta, en el caso de Puerto Rico, de la familia. Actualmente unas 840.647 familias participan del programa de asistencia nutricional PAN. ¿Sabe? ¿Usted sabe cuántas entraron más recientemente a partir de abril de este año adicionales a las que existían? 225.677 familias adicionales han ingresado al programa a partir de abril de este año. ¿Cómo les cae? Así que señoras y señores, una buena iniciativa para evitar la aglomeración en los supermercados. ¿Verdad que sí? Este es Efe Radio, siempre con las noticias que te afectan o benefician primero. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787267-3136. Negocios El Desdío 1 y El Desdío Número 2. Desdío 1 detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!